Inventario 16BE81760 corresponde a un vehículo Audi A3 modelo 2004 color negro Este vehículo es una recuperación de robo Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su faceta delantera, se encuentra tallada del lado derecho Cuenta con sus tres rejillas inferiores, no cuenta con los faros de niebla No cuenta con sus dos faros de niebla delanteros, su emblema se encuentra rayado, la parrilla también se encuentra tallada Cuenta con sus faros delanteros, aparentemente en buenas condiciones, su cofre se encuentra rayado Presenta varios rayones en la parte superior Pasamos a la parte del motor, su motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su portafiltro de aire, su caja de fusibles Su batería, la cubierta se encuentra dañada, cuenta con los depósitos del lado derecho, en buenas condiciones No cuenta con aceite de motor Pasamos a la parte baja, alcanzamos a ver su carter de motor, le hace falta un sensor Alcanzamos a ver como le hace falta el sensor del nivel de aceite al carter de motor Su transmisión aparentemente en buenas condiciones Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines placaseros, los rines no cuentan con tapones Llanta delantera izquierda, un 20% de vida, el rine ligeramente rayado La salpicadera y la puerta delantera izquierda presentan varios rayones No cuenta con el espejo lateral izquierdo El parabrisas estrellado, su toldo presenta pequeñas abolladuras Cuenta con su cristal quemacocos Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color gris, se encuentran sucias y desgastadas Alcanzamos a ver el cartón de la puerta izquierda Delantera se encuentra suelto y roto Varias molduras se encuentran rotas No cuenta con bocinas de audio Alcanzamos a ver como su cartón se encuentra suelto No cuenta con tapetes en la parte delantera ni en la parte trasera Su volante original, desgastado El vehículo es estándar Cuenta con un módulo de estéreo original Las viseras El toldo interior se encuentra sucio La parte interior trasera Las vestidoras se encuentran sucias y desgastadas Su alfombra se encuentra sucia Su viento trasera e izquierda Demasiado desgastado Un 15% de vida El rin ligeramente doblado Pasamos a la parte trasera Alcanzamos a ver su fase trasera Se encuentra ligeramente rayada Tapa cajuela Cuenta con los emblemas Cuenta con sus dos calaveras de la parte trasera Aparentemente en buenas condiciones Pasamos a su costado derecho El faldón y la puerta delantera derecha Ligeramente rayada Su llante delantera derecha Demasiado desgastada Se encuentra lisa la llanta El rin ligeramente doblado No cuenta con el espejo lateral derecho Pasamos al interior trasero Alcanzamos a ver que no cuenta Con accesorios en la cajuela Ni con su cartón No cuenta con su cartón sombrerera Todo interior se encuentra sucio Su llanta delantera derecha Demasiado desgastado Un 20% de vida El rin se encuentra ligeramente doblado El rin se encuentra ligeramente delante